hola que tal amigos de mundo x el día de hoy les traemos la historia del trágico desenlace que tuvo el tumbe de 7 millones de dólares a un narco asociado al jefe de caguas al bichote negri aquí narramos la cadena de eventos y sucesos que acontecieron y que terminaron con la que se llamó la masacre de calle y todo comienza en el residencial gotier benítez el grupo que domina el tráfico en la ciudad de caguas es dirigido por el jefe de jefes excel torres comes mejor conocido como negri el que narra la historia es su ex socio quien se volvió testigo cooperante o sea chota conocido en el bajo mundo como prieto capota era uno de los brazos derechos de negri pero en ese tiempo había un problema entre negri y un traficante llamado ángel luis castro alifonsi quien también pertenecía al bajo mundo alifonsi vivía en la zona de gurabo según lo que cuenta un testigo que está cooperando de nombre jesús carrasquillo quien confirmó que era ex adicto y muy amigo del bichote castro alifonso la fecha es alrededor de cuatro semanas antes del suceso cuenta que carrasquillo cuenta carrasquillo que alifonsi fue parte de un grupo de delincuentes que le dieron un tumbe de siete millones de dólares a un bichote de patillas cuenta que después que pasó el tumbe la vida de castro alifonsi cambió por completo y muy deprisa cuentan que se compró tres vehículos deportivos chevrolet corbeta también adquirió una casa una finca dos motoras y una gran cantidad de prendas con respecto a las joyas adquiridas destaca una cadena de oro extremadamente gorda que llamaba mucho la atención el amigo de alifonsi que también vivía en la zona de gurabo también salió beneficiado con los obsequios que su amigo les regaló comenta que en una ocasión se lo llevó desde el miércoles hasta el lunes para un hotel cinco estrella de ponce y que castro alifonsi no dejó que él pagara nada él lo cubrió todo lo que ellos no sabían era que los siete millones de dólares tumbado al bichote de patillas eran en realidad el jefe de jefes negri y de la manera que alifonso andaba derrochando el dinero a los pocos días de haberse consumado el robo puso a negri a desconfiar y llegó a la conclusión de que había sido alifonsi ya dando el tumbe y se reunió con su banda para planificar la venganza lo que sucedió en gurabo a comienzos del 1994 exactamente en el mes de marzo el nuevo millonario castro alifonso andaba negociando con una persona de apellido ortiz feliciano quien era de parcela jauca en el municipio de sant isabel porque él quería comprarle la casa al caballero alifonso andaba con alias coco de nombre jose manuel alamo quien era el que le lavaba los carros pero también era su amigo y siempre acompañaba a castro alifonso en sus actividades el 13 de marzo del 94 alifonso en compañía de coco llegó a la casa de ortiz para cerrar la compra de la casa todo en efectivo después del negocio el ex dueño de la casa ortiz se fue del lugar con alifonso para buscar las escrituras andaba un muchacho vecino de nombre edison marrero vázquez quien partió con el grupo en un deportivo mustang rojo cinco litros que también era de alifonso el grupo visitó a ledo jose luis velásquez ruiz en gurabo en dicho lugar iban a negociar la propiedad aproximadamente a las tres de la tarde se fueron a sus respectivas casas al terminar la venta de la propiedad ese grupo se dirigió a casa de carrasquillo en villalegre municipio de gurabo conducía coco parqueando en el pavimento de la propiedad el carro mustang en el que andaba se desmontaron del vehículo y le vociaron a una señora que se llamaba nena la señora que vivía al lado de la propiedad y cuyo nombre de pila era maría carmen la nena se dirigió a su encuentro dos vehículos más se estacionaron al lado del mustang de castro alifonso uno era un toyota blanco y el otro era un prelude rojo del onda prelude rojo bajo un gatillero que reportaba un ak-47 y en plena calle levantó la voz y le dijo cabrón párate ahí y del toyota blanco salieron varios sicarios más que tenían el rostro enmascarado y portaban armas de fuego la reacción de castro alifonso fue la de salir corriendo pero fue atrapado por el enmascarado azul del carro onda prelude quien le tiró varios balazos y éste cayó abatido fue entonces cuando se quitó la máscara le enseñó el rostro y le dijo cabrón coge tumbe para que veas quién soy yo y en ese instante le borró la cara con el acá y ahí terminaron los días de castro alifonso mientras que los atacantes por la fuerza secuestraron a los que iban en el carro de castro alifonso y los montaron en el honda prelude rojo le dieron golpes bofetadas jalones de pelo y los amenazaban con asesinarlos y no se subían al carro en ese secuestro se encontraba la nena quien estaba atemorizada ante lo sucedido pero los atacantes le aseguraron que a ella no la matarían todos los vehículos salieron de la escena del crimen con las víctimas secuestradas quien atacó a castro alifonso olvidó la máscara azul en el suelo al despejarse aquel escenario de sus agresores rápidamente después de ver que ya no había nadie que amenazara su seguridad carrasquillo abrió la puerta de su casa y salió con un pañuelo negro y tapó el rostro desfigurado de castro alifonso carrasquillo quien vio todo lo sucedido desde una ventana de su casa además otros testigos fueron la vecina llamada la nena y otro vecino llamado juan gonzález que le decían el luchador todos vivían en los alrededores de la casa donde sucedió el hecho otro testigo ocular fue jose hernández quien era policía este observó todo desde su casa subiéndose por unas escaleras que estaban en construcción este agente policial fue testigo además de los disparos de los golpes que le fueron propinado a los vecinos que se llevaron a la fuerza se supo que la nena después de ser liberada dejó el país al otro día en un juicio realizado juan concepción gonzález fungió como testigo ocular pero luego se metió en miedo y se echó para atrás aunque el ministerio público lo presentó como un testigo problemático juan concepción quien era en una primera investigación señaló al culpable pero después al parecer cogió miedo y dijo que no que él no vio quien disparó porque estaba muy lejos los hechos de cagua luis colón méndez supuestamente cuando ocurrieron los conflictos en cagua ya traficada polvo blanco para la ganga que era asociada a la ganga de negri conocido mejor como cano newton ese día que ocurrieron los hechos cano newton estaba haciendo negocios en el edificio 45 residencial gotier benítez estos colindaban con los edificios 5 y 46 cano newton entraba cuando quería pues una simple cadena era la seguridad y éste entraba sin pedir permiso cano newton se acerca al residencial a primera hora del día en su voz móvil color vino de dos puertas a su lado había un carro que le habían desvalijado más atrás se apareció negri en un vehículo deportivo color crema inmediatamente salió del vehículo y fue a convencer a conversar con héctor ayala adorno perteneciente a la ganga quien era apodado como cano canry el cual desmontó de su vehículo dos armas acá 47 uniéndose al grupo otro miembro conocido como tony quien anunció lo que se avecinaba para que todas las personas que vivían en los apartamentos rápidamente se encerraran allí además hacía acto de presencia ángel luis coto alias peseta ángel rodríguez ribera alias chungo luis ribera newton alias luis el mono él y el sapo y cheo el gallero todos pertenecientes a la banda de negri un momento después algunos de ellos se marcharon sólo permaneció en el negocio cano newton quien se quedó vendiendo polvo blanco un testigo ocular del hecho fue un tal william quien tenía cargos policiales por porte de armas y su esposa estos residían en el edificio 46 además ese día en el residencial estaba una señora que era confidente de la policía la cual se llamaba nilda esta estaba allá saldando una deuda económica que le debía una persona la cual no encontró a esa persona que le debía en el edificio que estaba residiendo y la encontró en el edificio 43 y la señora matilda a quien ella le tenía que hacer un pago le comentó que algo grande iba a pasar en ese edificio que saliera rápidamente pero que nilda decidió llevar a la señora matilda a la casa de su nieta para que fuera protegida además protegieron a las niñas ocultando las en una habitación sin embargo nilda díaz observó lo ocurrido por un huequito de la ventana al lugar se presentaron tres vehículos colón méndez entró como pedro por su casa quitó la cadena de seguridad y pasó al residencial allí estaban chungo luis el mono y cano canry se unieron más miembros de la ganga incluyendo a negri luis rosado jiménez alias hulk eddy lópez colón alias fish aluminio y ricky el gringuito entre otros un total de 20 gangueros armados los vecinos que observaban lo sucedido desde sus apartamentos por las rejas que dejaban en la ventana vieron como tres individuos fueron desmontados de un carro prelude rojo describen a uno de ellos de color blanco y de estatura baja con el pelo pintado de castaño y un poco gordito el cual lo sacaron del baúl entre cano y entre cano newton y cano canry los mismos describen a la segunda víctima un poco más alta de test morena su pelo era crespo en forma de afro y éste era más delgado éste era golpeado a puñetazos por chungo además de patadas palos y golpes con las armas deformando el rostro de sus víctimas de acuerdo a los vecinos negri les reclamaba que buscaran el dinero y que si no aparecía los quemarían vivos en ese mismo momento y ordenó que le trajeran un galón de gasolina siendo buscado por sus asociados tony y richie el gringuito con la gasolina se la dieron a beber a sus víctimas al caer la tarde apareció uno de los clientes de negri llamado edgar piñero pero a este negri le dio una bolsa de cocaína y 200 dólares mientras edgar piñero estuvo con negri se percató que tres personas ensangrentadas se encontraban en un vehículo allí mismo observó un alicate que usaron para arrancarle las uñas a sus víctimas a pesar de todo lo ocurrido aún seguían con vida negri le ofreció 3 mil dólares para que se deshiciera de las víctimas pero éste se negó en la nochecita todos los miembros de la ganga luego que se hicieron se deshicieron de los cuerpos volvieron a residencial allí se mostraban lo que le habían quitado a las víctimas entre ellos una cadena grande de san lázaro el carro onda prelude lo hicieron cenizas por calle con sus tres víctimas incluida esto fue lo que reportó la prensa local la policía protegió a los testigos para que pudieran declarar en el juicio los hechos de calle el señor misael rivera flores vivía en la culebra de calle y observó un vehículo onda prelude rojo que viajaba por la carretera 736 éste declaró que el conductor iba vestido con un poloche color blanco tras el prelude venían a gran velocidad un pick up negro y otro carro color crema los cuerpos calcinados fueron hallados por los agentes policiales los mismos tenían evidencia física de lo sucedido a los cuerpos le realizaron la autopsia se declaró que el fallecimiento de edison marrero como no tenía órganos debido a las quemaduras apenas un pulmón tenía muchas fracturas en la cabeza y en el estudio toxicológico habían consumido cocaína en sus diferentes versiones se declaró que el fallecimiento de jose manuel díaz alias coco fue por un trauma cráneo cerebral calcinamiento y daba positivo a cocaína y alcohol se declaró que el fallecimiento de carlos ortiz feliciano fue un trauma cráneo cerebral amputaciones de sus miembros por causa del fuego y éste si tenía sus órganos además se le practicó una autopsia a castro alifonso quien se declaró de que su fallecimiento se debió a las nueve balas que le atravesaron sus órganos durante el velorio de castro alifonso le fue obsequiada una corona con un mensaje que citaba lo siguiente recuerdos de cinco litros pero el mensaje fue quitado antes de ponerlo en el velorio el juicio contra el apelante fueron acusados 10 personas por los homicidios y atrocidades ocurridas aquel día entre los que se encontraban el negri cano newton cano canry peseta hulk luis el mono fish chungo y tony este juicio fue cubierto por todos los medios de comunicación quienes se hicieron eco de estas atrocidades en donde acusaron todos al negri a cano newton a edwin lópez colón y a luis rosado jiménez los titulares que usaban los periódicos de la época eran algunos como los asesinatos de un narcoterrorista narcotesoro deja estela de sangre negri se deshace de la oposición negri deja huérfano a nueve niños entre otros titulares llamativos esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos origuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque querido y respetado lo encontré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio yo andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos el FBI sabía lo mismo y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo y Gracias por ver el video